Avanzamos con más informaciones. Coalición de Organizaciones Pro Inmigrantes se unen para instar a consumo de agua de grifo y rechazar campaña de mercadeo para consumo de agua embotellada entre los residentes hispanos de la región. La agencia Alfa junto a la organización Mira y otros grupos están apoyando esta iniciativa de carácter nacional para denunciar la supuesta campaña por parte de corporaciones que estarían propiciando la compra de agua embotellada entre los hispanos y otros grupos minoritarios, presentándola como más segura que la proveniente de los sistemas municipales de agua. En nuestras propias casas tenemos uno de los recursos más ricos, más naturales y gratis, como es el agua de la llave. Sin embargo, muchas personas por falta de información o por mitos consideran que el agua en una botella es más saludable o es más segura. Entonces las grandes corporaciones se aprovechan de eso, saben que puedes sacarle provecho y para nosotros es bien fácil ir y comprar una botellita de agua, gastar, una familia de cuatro puede gastar hasta 15 mil dólares en solo agua al año. Bueno, de acuerdo a los voceros de estas organizaciones, el agua de las potabilizadoras municipales cumple con mayores regulaciones y controles que algunas de las embotelladas por las corporaciones.